Ante cualquier fondo de pensiones se puede solicitar la devolución de aportes ¿Cómo se hace? La devolución de aportes señores, como su nombre lo indica es un término técnico que solo tiene que ver con aquellos que se encuentren afiliados en el régimen privado, ¿ok? Devolución de aportes diferente a indemnización sustitutiva de pensión de vejez La devolución de aportes opera cuando yo como he sido afiliado en el fondo privado he tratado de capitalizar ese ahorro para llegar a pensionarme tal vez a los 50 años y resulta que llegué a los 57 años de edad, pues no logré reunir ese dinero, ¿ahí qué pasa? ¿Será que me tengo que mantener ahí hasta que no sé cómo puedo equiparar este sistema cuando ya yo me di por vencido porque no tengo el dinero para reunir los 110 millones de pesos? Bueno, en ese evento usted puede solicitarle la devolución de aportes al fondo al que se encuentra afiliado, ¿ok? artículo 66 de la ley 100 de 1993 en ella se especifica que la devolución se hará y le permito verificarles acá con la norma dice que la devolución de asaltos de quienes a las edades previstas en el artículo anterior en el artículo 65 no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional pues si llegan a tener bono pensional recordemos que los bonos pensionales los obtenemos del régimen público que a este hubiera lugar o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho o sea que usted también si llegó a los 57 años siendo mujer o a los 62 años siendo hombre y se da cuenta de que no va a reunir el requisito pero hay una luz que le dice no pero mira si sigues ahorrando si le inyectas este capital obtienes el beneficio de lo que sería lo correspondiente a tu mesada pensional en ese evento usted se puede aguantar y esperar pero si realmente no cree tener la posibilidad para llegarse a pensionar como lo señalaba el programa al que usted se definió dentro de ese fondo privado pues solicitará la devolución de saldos tal como se lo estoy señalando en el artículo 66 de la ley 100 de 1993 con el 23 ¡Gracias!